1, 2, 1, 2, 1, 2, mírame, ah, buena, buena mano, venga conmigo, 1, 2, mírame, buena, venga, me deja de palo de mí, 2, mírame, ya, fácil, mírame, muy fácil, muy fácil, muy fácil conmigo, que no es la buena mano, venga, venga, bancho, venga, 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 venga. Estar con la que más eres la niña acá. ¡Pausa! Me van a deber hacer un poquito ¡Está diciendo así! ¡Está diciendo ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mírame! ¡La licenciada! ¡Vol de licenciada! ¡Son cuatro vueltas nomás! ¡Lo llevan tres! ¡Baja el centro de la vera! ¡Eso! ¡Muy fácil! ¡Con manos de adelante abiertas! ¡Eso! ¡Bien! Hola, hola amigos de El Tapadón y bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de YouTube. Me encuentro ni más ni menos que en las canchas de Club Deportivo Piña Blanca. Esto se encuentra en Villa Alemana, quinta región de Chile. Es precisamente la cancha en la que realizamos nuestro taller para porteros todos los días martes desde las 19.30 hasta las 21 horas. Realizamos ejercicios de baja, mediana y alta intensidad dependiendo de tus capacidades físicas. Tenemos un grupo de trabajo todos con porteros de un nivel más o menos parejo, siendo todos porteros amateur desde los 15 años y hasta los 40 años. Para que se haga una idea de cuán amplio es el grupo de trabajo con el que estamos entrenando. Hemos entrenado en Viña del Mar, hemos entrenado en Quilpue y ahora estamos entrenando todos los días martes acá en la comuna de Villa Alemana, en esta preciosa cancha remodelada y que está en perfectas condiciones recientemente inaugurada especialmente para ser utilizada en este tipo de actividades. Vayamos en grupo, eso, no se separen mucho, no se adelanten mucho Gabriel, anda con el grupo, vamos, regresamos y repito lo mismo. Además de entrenar acá todas las semanas, también realizamos un entrenamiento extra programático, cogemos por lo menos un domingo al mes y realizamos una actividad extra en playa, en este caso en la playa del deporte de Viña del Mar. Y lo que están viendo en el video, por supuesto, son los alumnos de nuestro taller realizando una serie de ejercicios que normalmente llevamos a cabo acá en nuestro taller de El Tapadón. Por supuesto, los dejo cordialmente invitados a sumarse a nuestra actividad cuando ustedes gusten, están totalmente invitados. Si quieren mayor información, si quieren saber un poco más cuánto cuesta, dónde está ubicado o en general los detalles de nuestra actividad, bienvenidos sean a contactarme a nuestro fondo WhatsApp, más 56 984 15 8337, repito, más 56 984 15 8337. Los dejo ahora con el video de nuestra actividad, el entrenamiento que tuvimos el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.